¿Te ha intervenido, Oca? No, no, justamente hoy en algunas conversaciones con colegas de ustedes, en off, les comenté que yo estaba sorprendido de las publicaciones de Nación y Clarín. O sea, usted está confirmando lo mismo que dice el ministro. Sí, sí, sí. Que no está intervenido. A las pocas horas, la Nación rectifica su información y Clarín la baja del portal. No sé cómo surgió esto. Pero el subtítulo, curiosamente, daba a entender cómo que el cerco judicial nuevamente se cercaba sobre Moyano. Sobre Moyano. Claro. Ahora, en realidad la situación de Oca, como bien explicaba acá el doctor Yessi, es... Es muy complicada. Además de ser muy complicada, ha obtenido, dentro del marco legal, esto no es ninguna crítica, los mismos beneficios que Chicón es carcográfica. Es decir, se le ha reducido notablemente la deuda por la cuestión de concurso y por la deuda post-concursal se le ha dado planes muy similares a los que soportaría a otras otras empresas. Concretamente, en uno de los expedientes, la deuda de 1.250 millones se bajó a 209. Y además con planes de pago. Creo que 96 cuotas. Esto va a permitir, si es que la administración es seria, que se sigan pagando sueldos y demás. Hasta el momento, y hace mucho tiempo, Oca, por ejemplo, no está haciendo los aportes de la obra social. Pero, de todas formas, camioneros atienden a esta gente que trabaja en Oca sin aportes. Hay una retención de aportes. Tanto es así que, aproximadamente en julio, yo en representación no del sindicato, sino de la asamblea de trabajadores de Oca, nos presentamos en el expediente pidiendo la intervención judicial. Los trabajadores pidieron para preservar la fuente de trabajo porque creían que el manejo administrativo o económico, financiero, nos podía perjudicar en el... ¿Estamos hablando de 7.000 trabajadores? Sí. Formales y casi 5.000 informales. Un número muy importante. Es enorme. Es enorme. Ahora, ¿usted lo hace en representación de los trabajadores? Sí, en su momento... ¿O lo hace en representación de Hugo Moyano? Se lo explico claramente. No, porque se dice... Usted sabe lo que se dice, ¿no? No, no, no. Que Moyano es el dueño de Oca. No, 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 no. Yo le voy a explicar clarito, primero. El sindicato, la obra social y otras entidades son acreedoras de muchísimo dinero de Oca. Mil millones de pesos. Entre... El sindicato le prestó mil palos. Acá hay deudas de distinto tipo. Una es cuota sindicales que no paga Oca al sindicato, por ley corresponde. Obra social que no está pagando. Y durante, creo que tres meses, el sindicato salió a subsidiar porque, cuando estaba Farjú en la administración, no estaba pagando los sueldos. Y el sindicato pagó los sueldos. Ok. Y ahora, perdón, nos hemos presentado en el concurso como acreedores. Después de la AFIP, el principal acreedor es camionero. De los 7 mil empleados. De los directos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos son de camioneros? Casi todos. Casi todos. Porque es una empresa de logística, fundamentalmente, ¿no es cierto? Son camionetas. Es una empresa de transporte. Oca, lleva cosas de un lado a otro. Es una empresa de transporte. Sí, sí, sí. La enorme cantidad de afiliados, no sé exactamente con el número, pero pertenece al sindicato de camioneros. La razón por la cual el sindicato no se presentó a pedir la intervención fue justamente por este mito, tan extendido, como pasaba antes con Covelia, de que esto era de Moyano. Exactamente. Como algunos trabajadores de Oca ni siquiera estaban afiliados al sindicato, ellos quisieron tomar una decisión autónoma. Ocurrimos ante la fiscal de Comercio, que reconoció personalidad judicial, a la Asamblea de Trabajadores. Y la Asamblea de Trabajadores se presentó en tres expedientes pidiendo la intervención judicial, antes que nadie, antes que la AFIP. Esto también para despejar cualquier sospecha. Pero hasta el día de hoy... Entonces hay intervención judicial. Nunca se decretó. Los primeros en pedir los fueron los trabajadores. Cavi, ¿vos qué datos tenés? No era desde noviembre. El 27 de noviembre... ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El 27 de noviembre pasado, la jueza Liliana Geiland, titular del juzgado contencioso administrativo 10, designó un interventor veedor informante. Repasé la copia de la resolución a Patricio. Dice, punto D de la resolución del 27 de noviembre, que recién mencionábamos, designar interventor veedor informante al señor, que es un colega, Marcelo Eugenio Griffey. Está su número de DNI. ¿Te sabía de esto? Quien dentro del tercer día deberá aceptar el cargo como es de estilo. Esto está vigente... ¿Eso es copia de la noticia o de la resolución? No, está la resolución del 27 de noviembre que hoy se publicó en el SIG. Bueno, correcto. Ahí está, ahí está. Miren, miren, miren. Bueno, esta es la información. Lo leemos juntos. Esta es la información. Designar interventor. Bueno, hoy no está intervenida. Esto se lo confirmo, que es lo mismo que dijo recién. Entonces está designado, pero todavía no está... En la práctica, esta intervención no llegó nunca. Y no podría ya llegar, porque OCA está en concurso, ha sido refinanciada su deuda, se le han quitado intereses, actualizaciones y multas, y con la FIP, digamos que está en paz en este momento. La perdón. Ahora tendrá que pagar... Las averiguaciones que hice yo hoy, a la tarde, hablé con gente de OCA, es que tienen el interventor y tienen tres vedones del ENACOM. ¿Adentro? Adentro de OCA. Bueno, yo... Hablé con gente de OCA. Bueno, yo también procuré informarme porque nosotros pedimos la intervención judicial y nuestra... Estábamos preocupados porque nunca se dictaba esta intervención. Nosotros hubiéramos celebrado. Esto responde a esto, Daniel. Yo lo que quiero decirte es que... Que es la FIP. Es que no, no, la FIP le dio el plan. No, pero... Entonces, ¿qué sentido? Perdón. Inicialmente la FIP pidió una medida autosatisfactiva donde pidió que no se abra OCA en OCA-SRL. Eso es correcto para proteger el patrimonio. Exactamente. Y evitar que algunos activos sean transferidos. Sí, señor. Lo que estoy en condiciones de confirmar es que es lo mismo que dijo recién el ministro, que no está intervenida. Hoy la administración la tiene Patricio Farcú como la tenía ayer, antes de ayer y hace muchos años. Pero Farcú hace desastre, me parece a mí o no. Yo hablé con la jueza. Me parece que es desastroso de Farcú. Hablé con la doctora Geina. Pero no está intervenida. No está intervenida. O Farcú es amigo de ustedes. No, no, no. Es amigo de Moyano. No, no, no. Yo lo conozco a Patricio Farcú porque ha tenido muchísima gente afiliada en el sindicato. No solamente con esta empresa, sino con guía laboral y otras compañías. No es la única empresa. Mucho antes de tener Ocatú u otras empresas con creo que 18 o 20.000 empleados. Ah, la pucha. Empresas de personal transitorio. Sí. ¿No? Hasta que la agarró Farcú y la destruyó. Pero hoy es notable, ¿no? Como los dos yendo a fuentes que consideramos totalmente fidedignas. La jueza Liliana Geiland me confirmó por mail. Yo no... Está de viaje la doctora Geiland. La jueza Liliana Geiland me confirmó a mí que es un interventor vedor, el doctor Marcelo Chifi que fue funcionario del Banco Central, etc. Nunca, si existe, nunca se hizo cargo. Sí, existe, existe. Existe, está la resolución. Si existe, no se hizo cargo. No está intervenida. Yo la información que tengo es que sí. Es como si ordenan un fusilamiento, pero nunca disparan. Yo la información que tengo es que sí. De la mano... El tipo, perdón. ¿Cómo se llama? Marcelo. Marcelo Chifi. Grifi. ¿Está dentro de la empresa? Es un interventor vedor. OCA tiene un concurso. Lo que pasa es que la palabra confunde, porque si es interventor o vedor, son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Es un inter... Esto es como coca con fernet. No es ni coca ni fernet. Esa es la resolución judicial. Claro, pero no está intervenido. ¿Y por qué decimos esto? Vedor informante. Está... Es como si yo dijera, fulano de tal puede entrar, puede intervenir, puede hacer una veduría e informar. Pero no tiene el manejo, no tiene la administración. No, 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 no. Lo que está haciendo el doctor Griffith es controlando porque... Por eso, no está intervenido. Esta resolución se toma porque OCA incumplió todos los planes de pago. Sin ninguna duda. Ningún plan de pago de AFIP. Pero a pesar de eso, cuando se abre el concurso, cuando se reabre el concurso de la Noma de Zamora, se le da un plan, no solamente concursal, sino uno post concursal. Correcto. Con todos los beneficios que tiene una empresa concursada para que pueda continuar el giro comercial. Pero intervenida, en el sentido de que haya perdido a la administración. No, eso no. Eso no ha ocurrido. No ocurrió. Lo que sí también hay comentarios... Pero creo que la expresión interventor, vedor, informante, que es una mezcla que nunca la había visto, es lo que generó la confusión. Por eso es que el diario de la Nación retiró esta noticia. Es que no. Y Clarín también. Los diarios la retiraron también porque lo que sucedió hoy es que se dio una situación complicada en cuanto a la fecha. Porque cuando el SIC publica esto hoy, todos pensamos que era a partir de hoy. Cuando yo entré, yo me tomé el trabajo de entrar a través del portal de la Corte Suprema, entré a la página de la Cámara de Constitución Administrativa Federal, y por el número de expediente, lo puede hacer cualquiera, por el número de expediente, entra a ver el expediente, encontré la resolución del 27 de noviembre... Sí, te comento lo siguiente. Yo soy apoderado de todas las entidades de camioneros. Si un cheque hubiera venido firmado, hubiese venido firmado por el interventor. ¿Y quién firma los cheques hoy? Pero firma a Farcú, está administrando a Farcú. Por esto, pero existe un... O sea, es una intervención virtual, si querés llamarle. Yo te entiendo, Daniel, pero no ignoremos lo que existe. Existe un vedor informante hoy, judicial. Sí, pero no es un interventor. Esto quiero decir. Ah, bueno, interventor vedor, pero existe una persona puesta por la justicia para controlar que OCA cumpla. Ah, bueno, eso. Pero no es la intervención. Por eso, estos dos diarios retiraban la información. La Nación aclarando que había sido un error. Porque los diarios se toman de la resolución. Claro, pero cuando indagaron un poquito más a fondo, quitaron. Entonces, cuando hablé con tu producción, aclaré que no estaba intervenida. Perdón. Se hacía una veduría distinta. La palabra clave es interventor. Esto es lo que genera la solución. Que no es lo que... Mostralo bien, por favor, te lo pido. Ahí está. Porque ahí tenemos tres categorías. Tres categorías. Interventor, vedor, barra informante. Si vos sos interventor, sos de hecho vedor e informante, porque sos el que administra, ¿verdad? Esa palabra es la que genera confusión. No está intervenida en la práctica. Si vos vas... Lo que hay son los ojos de la jueza en la empresa. Eso es así. El vedor informante. Es así. Lo que yo dije, lo reitero, lo ratifico, que es lo que dijo Frigerio, no está intervenida en la empresa. Ahora, ojo, ojo que tengo entendido, no sé, buscar los portales, pero tengo entendido que la información no fue sacada del portal. No está arriba, pero está. Pero tengo entendido, yo no me tomé trabajo porque tuve tiempo de leerlo. Un colega tuyo me lo dijo que la Nación rectificó, expresamente rectificó. Lo que hace el vedor, Eduardo, controla la actividad... Ahora, la Nación, mirá, ahora, la Nación, la justicia ordena la intervención de OCA. Por empezar, no lo ordenó ahora. Si lo hubiese ordenado, como decís vos, sería en noviembre. Lo que pasa es que todos nos enteramos hoy. Ya no hubiéramos enterado porque el sindicato es el principal acreedor después de la FIP. Sí, por supuesto. ¿Cómo no vamos a enterar quién nos está pagando? No tengo dudas, pero... Porque, en definitiva, aunque el interventor represente a una empresa, es la empresa la deudora. ¿Cierto? ¿Y qué problema hay si hay un interventor, si hay un vedor o si hay un informante? No veo cuál es el... El vedor informante. El vedor informando que los primeros en pedida de intervención judicial fueron los laburantes de OCA. La Asamblea de Trabajadores, presidida la comisión... ¿Y para qué querían el... perdón, el interventor? Para que no se vaya a la guita. La intervención se basó en que había sospechas de que había fuga de capitales y de patrimonio que se estaban pasando a terceros. ¿Qué es lo que la jueza está advirtiendo acá? Exactamente. De alguna manera, si bien nos hizo lugar a la intervención judicial, que los primeros en pedido, lo reitero, en tres expedientes... ¿En este expediente lo pidió la FIP? No, no. Pero nosotros antes de eso, julio es antes de noviembre. Por supuesto. Lo pedimos a la justicia laboral en el fuero penal económico con López Vizcayar y lo pedimos con el doctor De Giorgi en la causa federal, que también intervino que fuera aquella vez que... La realidad, Daniel, la realidad, Daniel, es que OCA está en crisis muy fuerte. Eso no queda duda. Enorme, no. Ahora, con esta resolución... El VEDOR no reemplaza al accionista. No, pero con esta resolución, la deuda con la FIP queda licuada notablemente. Correcto. Ahora, también me están diciendo, porque nos están viendo muchos, que ha habido en los últimos tiempos cerca de 450 a 500 empleados despedidos. ¿Sabes algo de esto? No, 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 no. No tengo esa información. Pero sé que hay gente desafectada. Ah, bueno. No sé si serán contratados o personal efectivo. Realmente lo desconozco. Si hubieran sido camioneros, se hubieran dado cuenta. Sin ninguna duda. Es probable que haya sido personal tercerizado. Porque hay muchas cooperativas, cooperativas que en realidad son cooperativas, entre comillas, que encubren contratos de trabajo basura. Que hoy en día son figuras que la usan mucho. Inclusive hay empresas del Estado que tienen contratos basura con personal 20, 30 años contratados como si no fuese el empleado. ¿Moyano cree que lo siguen persiguiendo? ¿Digo que lo quieren acorralar judicialmente desde el gobierno? ¿Puede una vez yo, a Merlujo, hacer una pregunta a un periodista? ¿Usted cree que no? Yo tengo una certeza. No digo que sea el presidente, ni mucho menos. Pero que hay sectores políticos vinculados a carteles de transporte, de la logística. Que lo han dicho en muchísimas reuniones. Que hay que terminar con Moyano por los costos. Porque esto perjudica el comercio exterior. En realidad lo que quieren es economizar, pagar menos a los laburantes y ganar más plata. Esta es la verdad. Pero que hay una persecución... Hace dos días pedimos la nulidad de la causa que tramita en el juzgado de Armela. Donde el denunciante, por llamarlo de alguna manera, Bebote Álvarez, acusa de infinidad de delitos en forma genérica. Ahí se hablaba de un cambio, ¿no? Moyano por Bebote. En realidad lo que denunciamos es que Bebote lo que está proponiendo es un plan canje. Yo salgo, entra Moyano. Exactamente. A cambio de eso, doy información, pero a cambio de que ustedes me pongan. O en la ley del arrepentido, que en provincia no pudo funcionar, entonces trato de meterme en el régimen de testigos protegidos. Y los ayudo con Moyano adentro. Y los ayudo. Pero evidentemente ha habido algunas conexiones, porque casualmente el abogado de Bebote Álvarez es amigo de la infancia de Milman, el segundo de la ministra de Seguridad. Fue asesor de Milman. Y no es un hecho que nos parezca demasiado una mera coincidencia. Creemos que hay algo más. Por eso se pidió una investigación en Lomas de Zamora sobre esa causa. Y la denuncia que hace Bebote Álvarez en el jugador de Armela en Quilmes, es una derivación de esa investigación que todo el mundo ya está diciendo que se cae a pedazos por vicios de todos los colores. Creo que van a recuperar libertad, probablemente todos, quizás Bebote no. Pero en realidad el plan de Bebote era aliarse con personas que estuviesen interesadas mucho más en Moyano que en él. Y esta es la denuncia que se hizo. Yo no sé qué trámite le dará el juez de Quilmes, el juez federal de Quilmes. Pero el escrito que presentamos es muy sólido por lo siguiente. Cualquiera que tenga algún conocimiento primario del derecho sabe lo que son las generales de la ley. ¿Generales de la ley qué es? Es si una persona está interesada o no en el resultado de una causa. Por ejemplo, si usted ve ahora que un motochorro asalta, ve, lo denuncia y le preguntan, Feynman, ¿usted tiene interés en el estado de esta causa? No, yo quiero que sea de justicia. Exactamente. Ahora, si usted dice que no tiene interés, como dijo Bebote, no tengo interés en el estado de esta causa. Pero dice, pero Moyano tiene un sicario para matarla. Es capaz de prender fuego a una mujer y quemarla viva. Cosas así, dice. Él no fue presidente independiente por culpa de él porque me cambió los estatutos. Me sacó la empresa de ropa que se llamaba Diablos Rojos. No me dejó, me echó del club diciéndome que era un barra brava. Él le iba muy bien la gestión cantero, que debía custodiar justamente Florencia Arieto. En la época de Florencia Arieto, Bebote era el rey independiente. Cuando el independiente se fundía, se fundía irremediablemente. Esto es público. Entonces, cualquier abogado sabe que una persona, si le comprende la generalidad de la ley, está obligado a decir, sí, me comprende. Bueno, Bebote Álvarez dijo que no le comprendía. Esto, a mi juicio, no sé qué pensará acá el colega, el doctor Iesi, cuando a una persona le comprende la generalidad de la ley y esto lo oculta o no lo dice, su testimonio puede ser nulo. Esto es lo que le hemos denunciado ante el juzgado de Armeras. Te agradezco mucho haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto de saludarlos a todos. Igualmente, Daniel. Muchísimas gracias. Señores, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Gracias, hasta la próxima. Gracias, yo nos vemos. ¡Gracias!